Música Nos hemos venido dando cuenta, se ha venido haciendo un recorrido de las actividades que ya tenemos activas. Hay un mayor incremento de lo que es la participación ciudadana, ya tiene un mes arrancando lo que es básquetbol en Zarcita, Pirules y Auditorio. Es sorprendente, Auditorio Municipal tiene gran cantidad de niños, lo que es de 5 años en adelante hasta adultos activándose en este tema. También en el área de las mamás, en la activación musicalizada también ha incrementado, tenemos activos 700 mamás en el padrón que tenemos actual. Entonces es algo muy importante que cada vez se sumen más. Y por ejemplo en el serial infantil también, en el serial infantil nos hemos visto que los papás siguen apoyando, en los entrenamientos infantiles también y pues posteriormente seguiremos con mayores actividades para aumentar lo que es este nivel deportivo. Música 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 Música